La Galerita Y lo reciclamos a nuestro gusto Y tener esta casa es como el sueño del pico Damos clases de circo integral y de acrobacia aérea En la clase de acrobacia aérea hacemos tela, trapecio y aro en la misma clase Y la enseñanza es muy personalizada Eso es lo que tiene este espacio, en diferencia de los demás Es un lugar donde le damos mucha bola a las chicas o al chico que esté practicando Es un espacio de inclusión Acá se ve mucho que las chicas no creen poder hacerlo, lo logran Es una satisfacción para todos Para mí, para la profesora también queda conmigo y para los alumnos Porque ven el progreso de alguien que no lo podía hacer Se genera buena energía en el circo, en general Porque es un ámbito de risas Se da naturalmente que el grupo se incluye enseguida y hay buen ámbito El circo ha crecido enormemente en estos últimos 5 o 10 años Es increíble lo que ha crecido Es increíble la cantidad de espacios que hay Cuando yo empecé hace 10 años atrás Era muy difícil contactarse con el circo Y hoy día te pones en internet o hablas con gente y alguien hay Que conoce algo o alguien que te ubica como para entrar a buscar a ver bien lo que vos necesitás Yo haré el tour del mundo Nada, la bonita resultó el lugar que buscábamos Porque había gente ocupada, gente muy, digamos, del estilo de nosotras A mí la actividad me encantó Sobre todo porque personalmente compartirlo con mi hija y todos los niños Yo hago otra vacía de telas y travesión Y algo de aro, pero me gusta en ese orden Las telas, travesión, el último y largo Y a mí yo encuentro más placer por ahí en las telas Que tiene como una cosa más armónica, más lúdica también Y el trapecio me remite mucho a mi infancia Porque jugaba muchísimo con trapecios cuando era chica Entonces, me encantó Empezar con más de 40 años y todas nenas de 15, 20 Y poder ponerme en la misma frecuencia que todas para que estuva muy lúdico Vos pensá que yo tengo 42 años Tengo una hija de 15, otra tengo una Pará, ¿vos sos la de 42? Yo sé Yo pensé que me había venido No, no sé yo ¿Qué? Está bárbara Bueno, obviamente para mí la edad no fue un ojo Así que eso, en el principio, digamos, no tendría que serlo para nadie La, 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 la Je ferai le tour du monde ça me tournerai pas plus que ça ¡Gracias!